Muy buenas tardes, es la hora 13, la hora de las noticias, comenzamos con la información. El Fiscal General de la Nación respaldó el pedido de la Federación de Ciudades Capitales de derogar dos leyes que permiten la escarcelación de indiciados y capturados cuando se cumplen algunos plazos para terminar los procesos judiciales. Según alcaldes y fiscalía, estas normas aumentaron delitos como el hurto y solo están promoviendo reincidencia de los delincuentes. Según el fiscal, el pedido de derogar las leyes lo respaldan las cifras. Estas leyes de escarcelación a la fecha y la 1786 empezó a regir apenas en el mes de julio. Ya llevamos más de 5.000 personas que han gozado del beneficio de la libertad frente al tratamiento intramural. Y de esos ya casi 700 han reincidido en el delito, particularmente en el hurto. La Fiscalía avala la teoría de los alcaldes, según la cual, en las leyes de escarcelación se explica el aumento de delitos. Tienen una correlación con el incremento de la inseguridad en las principales ciudades del país. Las leyes estas que han facilitado la salida de las cárceles, la 1760 y la 1786, en los estudios de la Fiscalía, podrían llegar a un máximo de 12.000 personas que se beneficien de la escarcelación. Las soluciones se chocan contra la realidad de la justicia. Hemos hecho un esfuerzo muy importante con el Consejo Superior de la Judicatura, con la presidenta del Consejo, para acelerar las audiencias, planear un mayor número de audiencias para impedir esas escarcelaciones. Pero también nos tropezamos con una realidad y es la insuficiencia de jueces. Según el fiscal, más del 10% de las audiencias se están asignando a más de un año en el calendario de los jueces.